Regresa la Liga MX, mejor noticia, no pudimos haber recibido este miércoles, pero está condicionado, hay algunas circunstancias, hay algunas condiciones, y vamos a volver a ver antes de tiempo, antes de lo pensado, al rebaño sagrado, al Guadalajara, en actividad, así que, pues de nueva cuenta, otra vez, se reactiva la Liga. Les voy a platicar contra quién va, Bravos de Juárez, pero, bajo qué circunstancias, la fecha, todo lo demás, de eso vamos a platicar en este video, gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, y por compartir, suscríbanse, ayúdenos a seguir yendo para arriba, ya somos 32 mil, 32 mil seguidores, ahí la llevamos poco a poco, gracias a todos y cada uno de ustedes, que nos ayudan a crecer en este contenido, les invito a que nos sigan ayudando, que nos sigan apoyando, que nos sigan dándole a suscribir para seguir creciendo, dejándonos sus likes, sus comentarios, y que participen, compartiendo también, desde luego, este contenido. Regresa la Liga MX, el Apertura 2023, se reactiva con todo, y que la Leaks Cup seguirá en marcha, de eso vamos a platicar en este video. Gracias por acompañarnos, quédense, esto es Fútbol con Cerebro, bienvenidos. Bueno amigos, aquí anda de enfadoso el perro, este, en fin. Les contaba que la Liga MX, se ha manifestado, para dar a conocer, que se reactiva la Liga MX. Gracias. 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 La Liga MX se reanuda el viernes 18 de agosto. Se iba a reanudar hasta el día 26, o 25, bueno, vamos, ¿no? 25, 26, ese fin de semana, se reanudaba con el partido para Chivas, entre Santos, visitando el conjunto del Guadalajara, o mejor dicho, al revés, Chivas visitando a Santos. Pero se reanuda dos semanas antes, se reanuda el 18, ¿no? Ese día, ese día, ese viernes, Guadalajara, va a visitar, nada menos que a los bravos de Ciudad Juárez. Se reanuda una semana antes de lo esperado, con partidos de la jornada 4. Se podrán realizar partidos de la jornada 4, así lo dice, no dice cuántos, pero se pueden jugar sin bronca varios encuentros de esta jornada. Se podrían disputar Puebla contra San Luis, se podría jugar Leo contra Mazatlán, se podría jugar Atlas contra América, Pumas contra Toluca, Cruz Azul contra Santos. Habría algunos partidos pendientes. Habría que ver si Tigres está para jugar, acaba de quedar eliminado apenas en las últimas horas. Chivas se enfrentaría con Ecaxa, quedaría pendiente el Rayados contra Xolos y el Querétaro contra Pachuca, a merced de que pudieran estos dos equipos seguir avanzando en el marco de la Lixcom. Pero lo que ya está finiquitado es que lo que más nos importa, Chivas va a jugar ese viernes 18, viernes 18, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con horario todavía por definir, seguramente lo van a poner en horario prime, en la reanudación de la apertura 2023, con el regreso del superlíder del fútbol mexicano en la actualidad, que es el Guadalajara, disputando su partido de la jornada 4 ante el conjunto de Bravos de Ciudad Juárez, que por cierto, ocupa el tercer lugar de la clasificación general, el equipo dirigido por Diego Mejía. Ok, entonces, no va a ser un rival sencillo, y regresa la actividad con esto, y el equipo no va a estar sufriendo por ahora ver con quién más jugamos, ¿no? Este viernes, como ya sabemos, Chivas va a enfrentar al conjunto de los rayos de Necaxa. Y por otro lado, ya tendrá su partido del próximo viernes amarrado, y hoy prácticamente confirmado, a falta de que lo haga oficial tanto Chivas como la propia Liga MX o el propio Juárez, se juega el viernes 18, Guadalajara visitando a Bravos de Juárez. Habrá que ver también el acomodo que le dan a los partidos de la jornada número 5, donde también habría ya bastantes equipos que podrían disputar sus respectivos partidos. América contra Necaxa, Juárez contra Pumas, San Luis contra León, Pachuca contra Cruz Azul, Chivas contra Xolos de Tijuana, Mazatlán contra Puebla, y Tigres contra Santos, quedando a merced, de nueva cuenta, insisto, pendientes, el partido entre Querétaro y los rojinegros del Atlas, a disputarse en Querétaro, ojo, ese partido de la jornada 5, y también el encuentro entre Toluca y Rayados de Monterrey. Toluca recientemente eliminado de la Leeds Cup, y el conjunto de Rayados, que pues también ya sigue todavía en actividad, habrá que ver si para después siguen todavía en competencia. Era tanta la presión para la Liga MX, que tuvo que ceder, porque no se podía sostener que tantos equipos están sin actividad, y todavía tenían que pasar esta semana en curso, la siguiente, y reactivar hasta el último fin de semana de agosto, era imposible. Entonces fue tanta la presión, fue tanta la presión, hasta que Miquel Arreola entendió que su producto que tiene que defender es la Liga MX, y no la Leeds Cup. La Leeds Cup la pueden defender en conjunto con los gringos, con la gente del MLS. Pero su producto principal y su prioridad es la Liga MX. Por ello se dieron las autoridades, y se reabre la competencia para el próximo fin de semana, no para este, donde ya hay partidos amistosos pactados, entre ellos el Chivas contra Necaxa, sino para la siguiente semana, donde el fin de semana del 18 de agosto, se reanuda la Liga MX, y podría haber por lo menos cinco partidos con la mano en la cintura, como ya se les comentaba. ¿Qué les parece amigos? Ya tendremos Liga MX, y se reanudará la actividad por fin, por fin la próxima semana. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, y por compartir este contenido. Un abrazo muy grande para todos, les invito a seguir al pendiente de todo nuestro contenido. Muchas gracias, pásenla chido, y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.